Por invitarme. ¿La llevas contada o no? No, no la llevo contada, no. Tomó carrera en China, Gastón, que ahí caminaba por la calle y no pasaba nada, entonces... Dos lugares. Vitamina. Uno con Arevalo y otro conmigo en Alemania. ¿Te acordás que salimos a Nuremberg? Nuremberg, Nuremberg. Salimos a caminar y... ¿Y te dejaban caminar? Y viste, uh, acá viviría, me dijiste. Porque ¿te acordás de los alemanes? Ni bola. No, no. Y si te dan bola, con mucho respeto. Siempre como tratando de que te sientas cómodo, ¿no? Sí. ¿Vas a comer, viste, acordás? Y vamos a comer o cosas. Siempre como te respetaban. Te dejaban comer. Y después, por favor... Entramos en un sex shop, digo, ya que pasó del tiempo, entramos en un sex shop, ahí. Y él entraba tranquilo, se me dijo, te imaginás, en Buenos Aires entra, ¿no? No, acá. Y sale el carlito. Era una novedad ya, imagínate acá. O sea, dijo Angelice, sentado acá, que fueron a comer en China sin problema, que acá no pueden comer. Que no es que se juntaron a comer, que no podés comer. Que no es que no podés charlar de corrido, no podés comer. No, lo que pasa es que, como yo dije en la conferencia de prensa, vos lo ves, yo, la gente, la verdad que siento, sigo sintiendo el mismo cariño. Obvio que hay gente enojada cuando me fui, pero es algo normal, digamos. O cómo me fui también. Muchos critican cómo me fui, pero... Sabes, yo sentía que, diga lo que diga en ese momento, al hincha le iba a doler igual. Entonces, un poco deceso, ¿no? Después uno me ve y otra vez con la camiseta de boca y la gente se ilusiona, está contenta y eso me pone feliz. Sacate el auricular que te vas a perder, porque eso era para que hablaras con Fabricio, no más, así está tranquilo. Escucha, me gustó lo que dijiste el otro día, después de la conferencia, creo, que fue hablando con nosotros, por ahí fue en la conferencia también. Si hay algo que a nosotros nos dolía de cuando estuviste en boca en la última época, es que parecías no disfrutar, parecías no disfrutar. Hacías un gol y estabas enojado. Pasaba algo bueno y te enojaba, pasaba algo mal y te enojaba. Que vos hayas contado que en China veías esas imágenes, no sé si por YouTube o cómo, y que no te reconocieras, como que te dijeras, ese no soy yo. ¿Por qué no estaba disfrutando? Nunca te veía así en tu carrera, con ese semblante de fastidio, ni en la Juventus, nada. O de preocupación, ¿no? No sé si en el West Ham, por lo apremiante que era mantener la categoría, pero igualmente abrazándote con la gente, cuando conseguiste la permanencia. Es que era otro boca, cuando llegué era otro boca, totalmente diferente a este. Puse el tema del agua, pero era todo un proceso y cuando llegamos hablamos con el presidente, el tema de la seguridad, el tema de un montón de cosas que ustedes lo contaban en los programas, que era extra futbolístico. Y que uno trataba de llegar e imponer eso para acercarnos más al éxito, que era ganar, ganar la copa, ganar el campeonato. Eso lleva a un trabajo de trasfondo que la gente por ahí no se da cuenta. Entonces era todo lo día como, viste, querer dar un pasito más, un pasito más. Y eso me llevó a explotar, digamos, a no estar al 100% donde valía la pena, que era dentro de la cancha. Los mechizos, vos sabés que cuando vos llegaste, llamo a Guillermo, le digo, ¿cómo lo notaste a Carlito? Dice, dame un quilombo. ¿Por qué? Se encarga de todo. ¿Cómo se encarga de todo? Cuando llegaron ellos. Cuando llegaron ellos. Se encarga de todo. ¿Y cómo lo pone bárbaro? Hay que sacarle todo el quilombo que tiene. O sea, hay que sacarle... Dice, a ver, vamos a entrenar a tal y tal lugar. Y Carlito, ¿qué vos sos? No, Carlito, hay que decirle, Carlito, esto. A lo sumo, él vendrá y te va a decir, sí, 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 y te vuelve con una buena idea y vos la cambiás. Se encarga de todo, de qué se come, de qué no se come, le preguntan de todo. Y eso, dice, que parece que es lindo, después es una responsabilidad. Porque vos cuando opinás de todo, cuando te hacen meter en todo, y él está para el toque final, ya no está para hacerse cargo. Y ellos lo habían notado apenas llegaron, Carlos, como que de vos dependía todo. Sí, digamos que preguntaban, siempre como la experiencia de uno, hacían, y no, te parece esto, no, pero tenés que hablar con el chico que tiene que bajar de peso, y tenías que estar con uno, con el otro, y te iban llevando. Uno no se da cuenta, pero va entrando en ese trajín que no para más. Cuando paré, estaba en China. Cuando paré, estaba en China. ¿Por qué hacías un gol y no te daba para sonreír? Hiciste dos goles en el Monumental, Carlitos. Sí, lo disfruté muchísimo. Pero no se te veía en la cara. Sí, bueno, no, pero lo disfruté, digamos. Me saqué un peso, me saqué un peso muy grande, que era contra mí mismo. Yo nunca luché contra mí mismo, digamos, yo siempre lo disfruté, siempre traté de divertirme dentro de la cancha. Pero era un karma que tenía contra River, del hincha, digamos, porque yo lo tenía de chico eso. Yo lo vivía en el barrio, en el bar de Benito, y era hincha de River, hincha de Boca, y se mataban. Viste, estábamos los de River, él estaba en los de River y estábamos los de Boca. Y era, hacía un gol Boca, y se le gritaban en la cara, viste. Y yo lo vivía ese de chico, y digamos, mamé eso de chico. Y nunca pude disfrutar mi clásico. Sí, me acuerdo que un día viniste a Mar de Fondo, y contaste que contra River no podías pensar como jugador. Y que tus peores partidos eran contra River. Creo que la semifinal del 2004 es el primer día, cuando haces el gol aparte, que jugaste como jugador el partido y no como hincha. Después pasó lo que pasó con la expulsión. Pero, digamos, esto te pasó toda la vida, no es que te pasó para afuera. Sí, no, no, me pasó siempre, me pasó toda la vida. Por eso te digo que ese partido en especial lo disfruté. Porque me saqué un peso de encima que yo lo tenía, uno mismo lo tiene. Entonces, como que me liberé, ese partido me liberé, y fue hermoso. Y ese momento de tensión que viviste, antes de irte, ¿no tenés temor de que se repita ahora? No. No, 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 porque... Todos dicen que volví distinto. No, volví distinto. Solamente que vine a disfrutar los pocos que me queda el fútbol. Yo sé que me queda poco. ¿Viste cuando decís... No, me queda dos años, los dos años que firmé en Boca, y ya está. Trato de ganarla, y decís, listo. No, 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 no necesito más mi carrera, porque ya hice todo. Entonces vine con la reserva, como digo yo. Vine con reserva, ¿viste cuando tenés el auto? Porque nosotros también, digamos, somos como máquinas, ¿no? Uno tiene que estar bien, alimentarse bien, para después rendir dentro de la cancha. Y yo creo que estoy en reserva para pisar el acelerador y la... Está buenísimo este tema, te voy a explicar por qué. Nosotros los que estamos acá, creemos que los que están afuera, tiran demasiado de la cuerda, subestimando que cuando viene el fútbol argentino, te alcanza. Vos lo viste. ¿Qué te va a alcanzar? Andá a jugar a la cancha de Tigre, Patronato, Olín, Huracán, que no tenés, y resulta que a los 45 te empate y casi te arruina el campeonato. Acá te muerden todo. Acá... Vos cuando vas a... Cuando juegas a la Juventud. Yo me río mucho cuando aparecen esos nombres raros, Sassuolo, Crotone, ¿no? Todo eso. En la Argentina no existe ningún Sassuolo, ningún Crotone. No existe Las Palmas que se come de a 6, 8, 5 goles todos los partidos. Acá vos vas a jugar a... Vamos a Bahía... Va a Boca a Bahía Blanca. Y vos que sí tengo los tres puntos asegurados. Andá, andá para ti un córner que te agarra de un costado. ¿O no, Carlos? No, es totalmente diferente. Marcelo, es totalmente diferente. Nosotros íbamos a jugar con Sassuolo y... Te respetaban, ya. Hoy el respeto... No, no, no. Adentro de la cancha no te lo tienen. Nadie. Si te tienen que levantar para arriba, te levantan para arriba. No hay nombres. Ya. Vos antes por ahí con el nombre decís... Bueno, te tienen un poco más de respeto. No, no. Si te tienen que levantar para arriba, te levantan para arriba. O sea, y no lo vayas a mirar mal porque te dicen, y vos quién sos. Carlos. No importa lo que ganaste ya. Sí, y lo agarrás, y lo detrás de la agarra. Hoy no es lo que ganaste ya. Antes por ahí se la tirabas en la cancha. Hoy ya no podés tirar nada. Hoy lo tenés que demostrar. Ahora... Hoy sos TV y jugás contra un pibito, lo tenés que demostrar. Está bien. Pero volviendo a lo anterior. Estás a punto de pisar el palito que pisaron varios jugadores de la selección argentina ahora. Que no sé si no lo pisaste en 2016. Hace poco estuvimos con Leo, con Messi, el mes pasado. Y él lo dice, pero lo dice casi como si fuera la voz de varios. Que dice, si no nos va bien en Rusia, tenemos que desaparecer toda la selección. Y yo digo, es una visión injusta para con ustedes. Porque lo que a ustedes los transforma en ídolo de los chicos, no es que solamente ganen. Es que lo intentan. Es que lo intentan. Vos en el 2016 te quedás en la puerta de la Copa Libertadores. Tu gran anhelo, volver a ganarla. Y parece como que esa semifinal perdida con Independiente del Valle hubiera sido un disparo de muerte para vos. Y ahora volvés, con la ilusión y la obsesión de la Copa, como tiene tu hincha de boca, pero vos sobre todo. Me da la impresión de que si la pelota pegara en el palo y no entra, para vos fuera la gran frustración de que está mal. Entonces, es como que ustedes se sobrecargan de cosas que en el fútbol gana uno solo. Y no gana siempre el mismo. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene que es eso? La razón es suizo. No, no, no. Yo quería comentarte. Vos no sabés quién lo nació en la Argentina, es suizo. Me parece injusto porque mis hijos los tienen a ustedes de ídolo. Obviamente, a vos te podrán querer no de ídolo. ¿De verdad? Los hijos de Marcelo te pueden tener de ídolo. Obvio. Pero sí te pueden querer mucho. Pero, digamos, los chicos los tienen a ustedes de ídolo porque son los que intentan y a veces consiguen. Pero sobre todo porque lo intentan. Y una gran demostración de eso no es porque si uno gana o no a los Libertadores va a dejar de ser Teve. O si Messi gana o no a los Mundial va a dejar de ser Messi. Lo importante es que yo lo iba a intentar de vuelta. Me podía quedar tranquilamente en China, pero hoy estoy acá. Y pasás a ser como más ídolo todavía. Pero no solamente de los chicos, sino que mi familia te lo demuestra. Me lo demuestra. ¿Por qué? Y por los mensajes que me mandan cuando yo firmé. Y casi toda mi familia. Y si sos un ejemplo de siempre así, digamos, de lucha, de superación. Porque tranquilamente me podía quedar allá. O sea, yo hoy estoy acá, en Boca, tratando de lograr un objetivo que es ganarla de vuelta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Sí, está bien, nosotros lo autopresionamos. Pero aunque no la ganemos, vamos a seguir siendo lo mismo. Y está bien lo que vos dijiste. Pero vamos a seguir siendo Teve, va a seguir siendo Messi. Gana o no la gane. Lo importante es que lo intentamos. Y no me quedo cómodo, y Messi no se queda cómodo en Barcelona. Y yo no me quedo cómodo en China. Estamos acá. Carlitos, yo recuerdo la charla que tuvimos con vos, con tu familia, con el Chueco, en el living de tu casa, en ese piso 32, con el televisor puesto que tenía Tayser Sports, y los palos de golf con el escudito de Boca que estaban a un costado. Porque obviamente vos estabas allá, pero tenías de reojo, mirando permanentemente lo que pasaba en tu país. Y yo te vi muy honesto, muy sincero, como siempre ha sido a lo largo de tu carrera. Y vos decías, la verdad, yo no le puedo mentir al hincha. No me puedo quedar en la Argentina si no tengo fuerza. Porque si no tengo fuerza, no sirvo. Quiero preguntarte si hubo un día, un momento, un hecho, algo que te haya pasado que fue lo que volvió la espinaca para Popeye. Algo que te haya pasado que dijiste, es el momento, ahora sí, tengo fuerza, lo intento, vuelvo. Porque para entrenarte tres meses, como te entrenaste con un profe en triple turno, para ponerte en 73 kilos, peso que nunca tuviste en tu carrera, y para decidir volver, algo te tuvo que haber pasado adentro. No, el mejor ejemplo es este, Martín. El mejor ejemplo es que, como te dije, sé que me queda poco. Y cuando sabés que te queda poco en esta profesión, digo, bueno, voy a tirar todo lo que me queda, a ser feliz, a tratar de disfrutar, pero con la camiseta que amo. Entonces, es importante sentirse otra vez la gana de querer ganar. El otro día me sorprendiste cuando charlamos en la radio, porque yo volví a esa frase de aquella nota donde hablábamos de la heladera, y vos mirabas la heladera de chiquito y faltaba, entonces vos decías que el que te quería sacar la pelota te quería sacar los litros de leche, y hoy miraba la heladera y la heladera estaba llena, y me dijiste, ¿saben lo que hice en este tiempo? Ustedes son periodistas. Y yo te dije, no. Me dijiste, ¿fui a Fuerte Apache a jugar un partido? No. Y empecé a averiguar, y me enteré que iba tres veces por semana a Fuerte Apache, que ibas a mirar a la gente que vive en Fuerte Apache, a oler el olor de Fuerte Apache, a escuchar lo que pasa en Fuerte Apache, y empezaron a aparecer imágenes, y gente anónima empezó a mandar videos de partidos que jugabas con el chueco, con tu hermano, con tus amigos. Antes jugabas por plata, ahora jugabas por el honor para volver a hacer. Y ahí recuperaste un poco esa fuerza para volver a vestir una camiseta tan importante como la de Boca. ¿Podés contar cómo eran esos tres veces por semana que iban con tus amigos a jugar a las canchitas de tierra, de pasto gastado, de pasto sintético con agujeros? No, como sabía que estaba libre y podíamos jugar contra los pibes, y jugábamos por plata. Ah, por plata. Sí, jugábamos por plata. ¿En el cual? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Quince años? Sí, jugábamos por plata. No la tocaste, te vi en el video, no la tocaste. Te mataron los pibes, el fuerte te mataron. Lo vi saltar. ¿Saltaste? ¿No te cagaste? ¿Saltaste un canch? No, jugábamos por plata, no, no. ¿Y quién ganó? ¿Perdimos uno? Perdimos. Yo tengo imágenes de uno que perdimos. Uno perdimos. Fue un desastre. No lo mataron, claro. Cuatro o cinco ganamos, pero uno perdimos. Sí. El que perdió lo mataron. 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 ¿Y hubo alguno, no? ¿Hubo alguno que te dijo vos quién sos y que ganaste? No, pero te levantan para arriba igual, no importa ahí, ¿eh? Porque a los pibes de verdad le falta... Se juega fuerte. Ahí están editando unas imágenes en donde le están pegando un poquito a Carlito de un video que me mandaron ayer por la tarde-noche. Pero esto de mirar a la gente, Carlito, que necesitaba de volver a tu lugar, de volver al barrio, en teoría, por lo que vos contás, es lo que te hizo volver a tener fuerza. ¿Qué encontraste en el barrio? Siempre digo que tenemos algo adentro que tenés que revolver, ¿no? Porque es algo que la mente, el cuerpo, siempre se adapta a lo más fácil, ¿no? Lo más fácil que uno ganó y por suerte hoy no tener necesidades es lo que uno logró, ¿no? Entonces empezás a revolver algo adentro que lo tenés guardado y tratar de que te reviva eso, ¿no? De decir, tengo que volver a sentir el hambre ese que uno sentía cuando jugaba en el barrio y esas cosas. Y la verdad que dije, ¿qué más que tengo que ir? Tengo que ir al barrio, tengo que comer en el barrio, tengo que estar con mis amigos, tengo que vivir otra vez esa experiencia que yo amo, ¿no? Que decís, otra vez revolver y decís, de acá salí yo y eso me enorgullece y me da fuerza para hoy afrontarlo. ¿Te ves reflejado en muchos chicos? Porque yo muchas veces te he escuchado vos, es un tema recurrente en tu vida, tu pasado, tu infancia, lo que has tolerado, lo que has vivido, por sobre todas las cosas. ¿Te ves espejado en muchos chicos cuando vas? Sí, sí, uno se ve reflejado porque salió ahí y sabe cómo vive la gente, ¿no? Lo viví y lo volvería a vivir porque hoy por hoy es lo que soy, es mi ciencia, el barrio es lo que soy. Entonces la gente, sí que me ama por lo que uno hace dentro de la cancha, pero también tanto con lo que hago afuera, ¿no? Y porque saliste de ahí también, y vos nunca te fuiste. Sí, es cierto que es un tema de superación, ¿no? Ahora, ¿y no te pasa de que los querés apadrinar a todos esos pibes? Pues digamos, vos tuviste un ángel de la guarda que te dio el don de jugar a la pelota como jugás y que alguien te llevó a boca de Olbois y que te permitió formarte y después está todo el mérito tuyo. Pero tuviste a alguien que, digamos, en algún momento te agarró de la mano y te llevó. ¿No te da ganas de agarrar a todos esos pibes que tienen aquella edad que vos tenías y decir, hay futuro, vamos que el futuro está por acá, está en el colegio, está por acá, por ahí está en el fútbol, pero hay futuro. Sí, obvio, obvio, siempre te, viste que volvés, están todos los nenitos y la ilusión de algún día hacer TV. Pero bueno, yo viví la realidad esa, viste, de droga, de arma, de vivir el día a día ahí adentro y no veo, no ves otra realidad que esa. No veo otra realidad que esa. Los pibes empatan. No ves otra realidad que esa. Yo no conocía a la General Paz cuando, y decía, cuando conocí a la General Paz decía que estoy en otro país. A ese nivel, a ese nivel, decís, cuando cruzabas la General Paz para el otro lado, decís, estoy en otro país. Es un mundo, el Fuerte Apache es un mundo. Es un mundo que tenés todo ahí. Decís, es un mundo totalmente diferente a todo lo demás. ¿Te sigue afectando igual que hace 15 años el pibe empata pidiendo plata en un semáforo? Sí, con el mundo rico que tenemos, creo que lo que nos tiene que oler es cómo podemos permitir que los niños sigan así. Vos tenés, te deben decir, Carlitos, no es ayudarnos porque la ayuda no está en meter la mano en el grilo y sacar la plata. A veces está en cambiar una manera de encarar el cuidado de una sociedad. Y vos tenés llegada, ellos ven que vos tenés llegada. La tenías con el gobernador anterior, la tenés con el presidente de la nación. ¿Ves futuro o es imposible? No, imposible no es. Imposible no es. Porque yo lo dije, yo creo que a Mauricio le tengo mucha fe. Es un tipo donde yo lo viví como presidente de Boca. Y es totalmente diferente ser presidente de la nación. Pero es un tipo capaz de poder llevarnos para adelante. Y ojalá así sea porque todos nos merecemos un país mejor. Y tenemos con qué. Ahora necesitamos gente que trabaje para estar mejor día a día, como lo están haciendo. Escúchame, lo dejaste puntero a Boca. Sí. Se la bancaron porque fueron punteros desde el día que vos lo dejaste hasta hoy. O sea, vos volvés y es como que te guardaron en la silla. ¿Está mejor Boca que cuando te fuiste en materia de plantel, en calidad futbolística? Sí, sí, está mucho mejor en todos los aspectos. Por eso digo que es diferente al Boca que cuando yo seguía al de hoy. Creo que es un Boca consolidado, tanto en lo grupal como en lo afuera también. Fíjate que solamente se habla de un Boca lo que hace dentro de la cancha y no fuera. No fuera. Y eso lo fue ganando este plantel con los resultados. Y la verdad que uno se siente cómodo. Volví, me siento cómodo, me siento feliz. Y eso es lo importante. Vos siempre has declarado muy abiertamente. Nunca te has escondido absolutamente con ningún tema. Ni con tu pasado ni con tu presente en distintos momentos. Hay una conferencia de prensa posterior a la eliminación de Copa Libertadores cerca de la Copa Argentina donde vos vas a entender que el fútbol no te estaba haciendo tan feliz. Y esto que te marcaba Gastón que se había reflejado. Antes del partido con Lanús se reparte en plata. ¿Vos pensaste seriamente en algún momento, que hubiese sido una decisión muy prematura, pero pensaste seriamente en algún momento en alejarte de manera definitiva del fútbol? Sí. Sí, bueno siempre. También el siempre luchar, el siempre estar al 100% y querer estar al 100% te consume mucho. Fíjate, yo debuté a los 17 años y tengo 33 y uno como que dice, juego esto lo gano, juego lo otro lo gano, me preparo para ganarlo. Y vos fuiste muy ganador además, ganaste muchos títulos en todos lados. Por eso te digo, no es que no, si estás tocado, no, no, me preparo para ganarlo. No es que uno está... No es magia. Claro, no es magia, no, yo me preparo para ganarlo. Trato de siempre hacerlo mejor para ganarlo. Siempre lo que juego quiero ganarlo. Entonces, eso lleva un desgaste mental, lleva un desgaste físico, que uno siempre tiene que estar bien, uno no puede estar mal. Fíjate, yo me levanto mal hoy y toda la gente, todos los niños que se quieren sacar una foto conmigo. Y te levantás mal y decís, puta, los chicos tienen una ilusión, te quieren ver bien, que lo abracé, que le des una caricia. Lleva como un... todo eso lleva un desgaste. Es que cuando, Carlito, cuando se hace... Decís, claro, decís, cuando pará, viste, cuando decís... ¿Y vos pensaste en el retiro, francamente? Sí, 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 lo pensé. ¿Y qué te hizo seguir? ¿Tu familia, tus señoras, tus hijos, la gente de Boca? La gente, la gente te lleva. Te empuja, viste. Día a día la gente te empuja. Vos te levantás un día, no, no quiero más, no quiero saber más nada. Quiero que me trajes... Pero la gente salí y dale, que tenemos que ganar el campeonato, tenemos que ganar arriba, que tenemos que ganar el Libertador, y eso te lleva. ¿Y tu retiro va a ser con la camiseta de Boca? Sí. Sí. Lo que pasa es que, no sabés cuándo, la gente siempre va a pedir que sigas. Lo tenés que tener bien claro. ¿Sabés qué, Carlito? Me viene a la cabeza el día que Bianchi te dice que vas a debutar. Que fue haciendo pis en el vestuario antes, en Córdoba. En Córdoba. Los pañales, había que cambiar los pañales. No, y Bianchi explicó por qué, por qué esperó ese momento. Dice, yo le llegaba a decir el día, yo sabía de la semana que iba a jugar. Yo se lo llego a decir antes, y él juega el partido toda la semana, el domingo no puede mover las piernas. Como se lo dije ahí, no le di tiempo de pensar. Y lo que me acabo de dar cuenta es que en ese momento hubo alguien que pensó en vos. Y la vida te llevó, y tu carrera te llevó, a que hoy vos tenés que pensar en todo lo demás. Vos tenés que pensar en el que te viene a pedir la foto, tenés que pensar en el cuidado aquel, en la comida del otro, en la familia, porque sos padre de familia. Este, estamos hablando del 2001 al 2018. Son 17 años, la mitad de tu vida. Ahora, cambió 180 grados. En aquel momento había alguien que pensaba en vos. Hoy, ¿quién piensa en vos? No, mi señora, mis hijas. Son las que me sostienen. ¿Son las que te dicen parar? Y sí, si no, no podés. Viste, hoy voy a entrenar y después me quedo en casa todo el día, disfrutando de eso, tratando de descansar. Porque, como te digo, me queda poco y le quiero dar estos dos años que firmé, completamente a boca, directamente. Agarrá a mi señora, cuando tomamos la decisión en China, le pegaron la vuelta, le di un beso, la saludé, le dije, en dos años nos vemos. En dos años nos vemos, porque es lo que me queda. ¿Pero por qué te puede ella? A ver, porque yo creo que a vos no te caga pedo nadie. Pero a ella le tenés miedo. ¿Cómo no le vas a tener miedo? ¿Cómo no? ¿Por qué? No, 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 porque yo la veo. Vino acá con la mujer de Angelisi. ¿Relogeó? ¿Relogeó, carpeteó? Te marcó territorio, te dijo, bueno, un ratito anda a comer. No, 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 no. Ah, no, pero por favor, fuera broma. Yo la conozco. Yo te conozco, Carlito, yo la conozco, cuando nació la relación tuya. ¿Salíamos juntos? Bueno, mi mujer actual no sabe eso, Carlos. ¿Y si hija me... ¿No iba al parlante tampoco? Sí, sí, está, ¿dónde soy? Para, escuchame la canción. Pará, pará. ¿Pará o empiezo a hablar yo? No, 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 pará. Pero yo lo que veo es que vos siempre, más allá de cagadas de por medio, no solo siempre volvíte con el perro arrepentido, volvíte con el perro arrepentido, pero yo veo que a ella te mete una mirada y, bueno, basta de chiste, háblame un serio. Mucha gente te pone los puntos. Porque para los viejos es jodido ponerte los puntos, Carlos. Porque uno se despega en tal magnitud, ya, segundo, no te caga pedo, tu vieja tampoco. Pero yo veo que a ella, vos le tenés pánico cuando se te enoja en serio. Y mirá, te pone los pies sobre la tierra, ¿viste? Hay veces que nos peleamos, bueno, agarro mi bolso, le digo, me voy. Si querés, y andate sin el bolso. Y que te conozca como yo te conocí. Nada de dulce de gabbana, nada de perfumito, nada, nada, me dice. Qué puñalada, qué puñalada. La verdad tenés razón, me quedo. La verdad tenés razón, me quedo. ¿Qué le vas a decir? Si es la verdad. Si es la verdad. Me conoció con nada. Y juntos pudimos lograr lo que logramos. Pero es la verdad. Es decir, cuando te dicen, muchas veces, ¿viste? Que te agarrás con tu señora, bueno, vamos a darnos un tiempo, ¿viste? Me llevo la valijita, te pones todo, te pones todo. Para arrancar. Para arrancar. Ya, arrancá, arrancá. Ya, arrancá, arrancá. Con un buen chino, una de la vida. No, 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 no. Salí como te conocí. Y con los chicos, porque Marcelo siempre cuenta la de José Luis Calderón, la de Caldera. Que un día el hijo hace un comentario. Lo lleva a la villa el hijo. No, no, lo lleva a comer. Ah, lo lleva a la villa. Lo lleva a la villa a la casa de un amigo. Entonces, el pibe tiene sed. Y se pensó que tenía una gaseosa en la heladera. Cuando el amigo en la villa abrió la cosa, había medio limón y una botella acumulada. Hace dos años que la va llenando de la canilla. Entonces, se le da un vaso de plástico. ¿Viste que los vasos de plástico, los que tuvimos vasos de plástico de pibe, se van raspando, ¿viste? Que se van raspando así. Es que, no, no, raspa y que raspa. Ah, la verdad que es una porquería tomar, pero no importa. Pero ahora era lo que teníamos a esa época, ¿no? Están raspando. Claro, cuando el amigo de la villa le sirve al pibe, el pibe de Caldera, que se había echado buena, se corría del vasito. Le dijo, tomá. Y dice, no, papá, se me fue la sed. Tomá, le dijo. Le dijo, papá, vos pensá que papá la pegó con el fútbol. Si no, era otro, el que venía acá y nosotros vos hubieras estado acá. Y ahí fue de la mano, de la anécdota de que el gordo garista un día lo pesca en la concentración de estudiante. Le dice a la señora que les cocinaba en la concentración. Le dijo, está cruda la miranesa. Entonces lo llamó el gordo garito y le dijo, Caldera, venga. De eso una vueltita por el pasado. Se dijo, la verdad se me vinieron mil fotos de que la carne la conocía a los 20 años. Yo me dijo, entonces le dijo, no, no, Adela, la como así cruda. Pero esa vueltita por el pasado es lo que planteaba. Y ahora, ¿los chicos pueden saber de dónde viene el papá? ¿Lo pueden entender? ¿Saber lo pueden saber? ¿Lo entienden? Lito. No sé, ¿cuándo tiene ya Lito? Sí, pero a Lito yo lo llevo al barrio conmigo. ¿Y? Y es chico todavía. Pero, imagínate, la madre, los abuelos, el único varón. ¿Viste? Si no lo llevo al barrio a que le den unos par de cachetazos, está ahí de doblar la muñeca, ¿viste? Sí, no, no, de ser frágil ante la adversidad. Entonces lo llevo al barrio para que se haga con los pibes de ahí, ¿viste? Que se haga jugar a la pelota, ¿viste? No, no, no. Lo llevo para que... Yo no creo que él haya saltado. Yo creo que si le viene una patada se la bancó. Anoche me llegó al teléfono, cuando contamos lo de Fuerte Apache, algunas imágenes. En esta se ven, mírenla, y que la relate Carlitos, que hay patadas, ¿eh? Eso, media-baja, obvio, ¿no? Sin canillera, no hay canillera ahí. No, ¿qué canillera? ¿Es el partido que partimos? Sí. Más bien que ganaron también, ¿eh? Mira a tocar, Carlitos. No te buscan para dártela, ¿eh? No, ¿sabes lo que corrían los pibes? Ya. Ah, ah, ah. Te dije que hay patadas, ¿eh? Y aparte, ahí no hay, no pedís tarjeta. No, ¿qué tal? Nada, el árbitro está con una apuñalada, el árbitro. ¿Sabés cómo te están apuntando? Y no pedís tarjeta ahí. Nada. Pero bueno, eso es lo que te da vida. Ahí está Carlitos jugando antes. Escuchame, la repartija de la derrota, cuando hubo que pagar. Todo. ¿Se hizo proporcional o pagó Carlitos? No, 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 se paga, se paga en todo, lo que juega. ¿Cuánto salió esa derrota? ¿Eh? ¿Cuánto ponían cada uno? Y ese partido creo que perdimos, ¿cuánto perdimos? Chueco. Ocho mil pesos. ¿Ocho lucas? ¿Y se le hicieron poner al Chueco? No, 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 estamos todos. Mil cada uno. Mil cada uno, mil uno, claro, juegan. ¿Miliki? Pero habían ganado cuatro, cinco, estaban arriba. Hubo el llamadito rojo que la ponga él. No, Adrián. Este, y de afuera, y de afuera, nada, la gente, ahí, porque el partido estaba caliente también, ¿no? Es que se calientan los partidos. Escuchame, ¿le falta algo a la boca? ¿Le falta un Gómez, un defensor de jerarquía, le falta...? Parecería que haya acuerdos por Gómez, ¿no? Yo estoy sorprendido con Magallán, la verdad. Maga agarró mucha confianza. Y vos viste a uno y volviste con otro, claro. Sí, agarró mucha confianza y la verdad que le vó muy bien. Venga, Carlito, recién dijiste que Boca es otro y obviamente que ha cambiado en sí. Y dijiste que no se habla mucho de lo extrafutbolístico. Está ahí, que no se sabe qué va a pasar con el tema Centurión, le pido disculpas al presidente, bueno, ya te habrás enterado. ¿Qué se hace con un chico como Centurión? O sea, le volvés a dar una oportunidad, sabés que te puede volver a fallar y obviamente cuando uno falla en un grupo, después aparece Boca en la etapa de los diarios. ¿Qué se hace? No, Boca siempre está. Yo creo que es importante de que Boca le dé otra oportunidad, ¿no? Porque es un chico bueno que salió de abajo y creo que se merece otra oportunidad. Todos apreciamos a Ricky porque es una buena persona, sobre todo, y creo que se merece que Boca lo acompañe, ¿no? Porque él le dio mucho al club, yo me fui, él se hizo responsable de una camiseta tan grande como las 10 de Boca, y no le pesó. Entonces yo creo que es importante que él se haya disculpado de la actuación que tuvo mal con el presidente y creo que limaron pereza. ¿Vos lo entendías en el día a día? En el día a día en esto de tener tal vez un origen similar, de las cosas que él podía sufrir, tal vez con menos contención que vos en algún momento. Nada, Ricky es un chico muy casado, muy reservado, ¿no? Donde el día a día con él, sí, a veces que se abre, pero hay veces que es muy cerrado y no sabe por dónde entrar, le viste muy tímido. Entonces, después fuera de la cancha, hace las cagadas que hace, pero en el vestuario es un tipo que, viste, calladito, va, entrena, no dice nada. Si le hablá te haga, si no le hablá, viste, tranquilo. ¿Sabés lo que me acabo de dar cuenta? Que el que le torció el brazo a Angelisi fuiste vos. ¿No te preguntó? ¿Vos no le dijiste nada? No, no, no. ¿No? No, no, no. No estaría mal tampoco, ¿eh? No, no, yo ni me meto. Te está diciendo que no quiere quilombo. No, no, bueno, 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 bueno. Bueno, lo cree entonces. Pero pará, pará, si Angelisi durante seis meses dijo que no volvía y el sábado acá dijo, no sé. Hubo un llamado de antes. No, está bien, está bien, hubo una comunicación entre ellos, pero no tendría nada de malo, al contrario, es una persona que convencido le dice... No, la verdad que no. Cuando arreglé con el presidente, vine a disfrutar, no me jodan a mí con, viste. Si viene, no viene. Y también con los amigos de, no, amigos de, no, no, soy amigo de nadie, ¿sí? Mis amigos están en el barrio, sí, lo pongo claro, sí, porque ya me pasó con Dani también, viste. Sí, entonces yo vengo acá a sumar y a hacer todo lo posible para que Boca sea campeón. Carlitos, hubo un buen gesto. Nada más, después dije lo que yo siento, ¿no? Porque creo que Centu está en Europa y no sabe para dónde arrancar y creo que está bueno que Boca le... Boca, que ayude a Centurión. No, pero en esta nueva etapa está bien, Carlos, que vos nos digas... Bueno, yo voy a hacer lo posible para que venga Centurión. Después de Centurión se manda un cagadón, viste, ¿pa' qué lo tragués? Ahora, yo no me voy a meter, ¿me entendés? Fíjate que siempre era amigo de Teve. No, porque Teve, no, porque Teve... Teve, la bandita de Teve es esta. No, viste, ya... Yo, Teve, hoy es Teve, viste. El quilombo lo hace, lo hace Teve, no lo hace el amigo de... ¿Entendés o no? Entonces, creo que es importante dejar claro, viste, eso es un principio, como así queda y no hay ningún problema. No, si no empezamos otra vez a tener sobre la espalda de la responsabilidad. Si no, vengo a... Otra vez a gritar a los boletos, ¿no? No, ahí... Carlos, esta reserva que tenés en el tanque de combustible, que decís, de dos años más, ¿alcanza para pensar en la selección o es un tema pasado para vos? Yo creo que es importante demostrar dentro de la cancha. Siempre digo lo mismo, ¿no? La selección creo que es importante demostrarlo dentro de la cancha. Yo me equivoqué con la selección en querer poner primero el nombre en el 2010 y lo pagué caro. ¿Por? Y porque en el 2010 estaba como un palacio y quería ir igual a la selección. ¿Qué? ¿Qué problema? Y lo pagué, agarré el penal y la gente... ¿Eso, 2011? 2011. La Copa América. La Copa América. Y yo al Checho le tiré el apellido porque quería jugarla, pero la verdad no estaba preparado para jugarla. La verdad no estaba preparado para jugarla. ¿Y cuándo te diste cuenta que te habías equivocado con eso? Porque digamos, uno siempre quiere lo mejor para uno. No, ¿sabes cuándo me metí, viste? Cuando te metés, ya ahí dije, ¿dónde me metí, viste? Cuando ya estabas hasta el fondo, decía, ¿hasta dónde me metí? Porque ya en mi cabeza ya estaba que no la jugaba, viste. Y después se fue dando, se fue dando. Me lo encuentro a Guillote en la calle y me dice, ¿qué? ¿No vas a jugar a la Copa América? No, si no me citó. No, dejame que hablo, que hablo, que hablo, que hablo. Yo estaba adentro. Y terminaste siendo titular. Yo estaba en 85 kilos, imagínate. Yo ya estaba de vacaciones con mi familia y todo. No, lo quedamos. Y así, y bueno, y así lo pagué. Y ahora vas a tener tres meses nada más. Sí, ahora tenés tres meses. ¿Hoy en qué peso estás? Hoy, en 75. Tenés 10 kilos menos. Pará, 10 kilos menos en la Copa América. Y fíjate una foto, te das cuenta enseguida. 10 kilos menos. Eso es alimentación, porque en el entrenamiento vayas a entrenar igual. No, alimentación, entrenamiento. Yo digo que a Leo, no sé quién fue que dijo hace poco que el fútbol le dé un mundial a... San Paoli. San Paoli le dijo que el fútbol le dé un mundial a Messi, no Messi al fútbol. ¿Qué le falta a esta selección, a esta camada, a ustedes, para coronar? Para ir un poquito más allá. Como si lo que hubieran hecho ya fuera poco, ¿no? No, no, no. No tengo explicación. La verdad que no la encuentro. Esta es la Copa América donde nosotros jugamos en Chile. Era baile todos los partidos. Solamente con Colombia nada más que... No, fue baile, pero se lo hace. No fue baile. Ospina fue figura. Superman. Y yo lo veía del banco y te daba placer. Si el técnico se daba vuelta y nos mirábamos nosotros, decíamos... Seguía así. Dejalo ahí que está en un fenómeno, no en un drama. Dejalo ahí. Y yo he visto los partidos. Y lo cagaban a patar los pibes. Y los pibes seguían jugando igual. Y les seguían dando un baile. Decía, esta Copa no se nos puede ir. Y nos levantamos el día de la final con Chile. Y estábamos tomando mate en la hotelería. Y viste cuando... Ves que quería que llegue el partido ya porque... Y no habíamos sentido eso. Yo no lo había sentido esa sensación de decir... Nosotros íbamos a jugar. Y jugábamos contra quién jugábamos. Y le pintábamos la cara. Y la final era... Viste, estábamos sentados tomando mate en la hotelería esperando que llegue el partido. Viste, la queremos ganar, la queremos ganar, la queremos ganar. Y yo creo que nos estábamos jugando un poco en contra de eso. Carlitos, compartiste... Viste, el tema de las finales... Nos juega en contra. Y esa es la sensación que yo tuve, ¿no? Porque sí... ¿Y cuál es el remedio? ¿Eh? ¿Y cuál es el remedio a eso? El remedio es sacando una espina. Sí. Viste, cuando yo me levanté y decí... Bueno, este partido que me tengo que sacar contra River... Lo mismo lo está pasando a la selección. Y el partido con Ecuador pudo haber sido esa espina. Xavi dijo lo mismo que vos hablando con nosotros. Dijo, a este grupo de jugadores... Y habló fundamentalmente por Leo y por Mache... Le falta la espina que nosotros nos sacamos en la Eurocopa 2008. Puede ser la eliminatoria. Pero la eliminatoria fue casi... Ese partido con Ecuador era una final. Era una final. Era una final. ¿Y puede ser esa espina o lo...? Ojalá. Ojalá que sea esa. Para liberarse y poder estar bien en el Mundial. Esa Copa América la compartiste con Higuaini y con Agüero. ¿Crees que son dos de los que sí o sí tienen que ir a Rusia? Yo creo que la experiencia que tienen hoy en un Mundial sacás ventaja. Porque ya saben lo que es jugar un Mundial, una Copa América o lo que sea. Y finales también. Entonces podés sacar mucha ventaja ya con gente que sabe lo que es jugar un Mundial. En un mundo de ego, viste que el fútbol tiene ego como tiene la vida. Vos recibiste un lindo gesto. Cuando llegaste a Boca, te agarró Cardona y te dijo, toma Carlito, la 10 es tuya. Y le dijiste, no, no, no. Quédatela, yo tengo otro número. ¿Te sorprendió que Cardona te quisiera dar el número? ¿Por qué eres jugador de selección y podés decir, a qué viene este, esta es mi camiseta? Y todo lo contrario. Sí, la verdad que me sorprendió y estoy agradecido porque cuando un compañero viene y te ofrece la camiseta de él es porque te tiene mucho respeto y sabe dónde está parado. Y la verdad que me sorprendió muchísimo. Pero yo creo que me quiero retirar con mi camiseta, como dije, ¿no? Con la 32, que me acompañó casi toda mi carrera y creo que... Sí, más no te fue. Tiro libre en la media luna. Monumental, de vuelta. O sea, ahí te queda clavó en la... Lo dejá patear a él. Cardona. Patea a Cardona. ¿Penal? No sé, porque no lo proticamos, pero si... Vos empezaste a patear... A los 5 minutos, a los 44, se saca a Cardona. Claro. Nada, el negro, nada. No, porque estaba en el Pipa también patea penales. Por eso. Vos empezaste a patear penales de grande. Sigue. Y no me siento como pateando penales. No. ¿Por qué? Porque no soy un buen pateador de penales. Uno de los primeros que pateaste fue en la final de la Champions, ¿puedes ver? Sí. Si no fue el primero, fue uno de los primeros. ¿El primero que pateaste en tu carrera? No, no, no. El primero de serie. No, vos pateaste el primero de la serie. Sí, sí, que después a Cristiano se la atajan. Después a Nelka sobra un poquito y lo dan vuelta ustedes en Moscú. ¿El momento deportivo es ese? ¿Es el día del debut? ¿Es el partido con Santos? ¿Es con el Milan? ¿Cuál es el...? Tienes que sacar una foto. Son dos momentos. Dos momentos que fue una sensación única que tuve en todos los campeonatos que he ganado. Yo creo que la Libertadores con Santos y la Copa contra el Milan. Vamos, fueron dos momentos. ¿Sulines? Yo lloraba, ¿viste? ¿Qué era su nena? Los dos momentos, yo lloraba la alegría. 19 años tenía en ese momento. Yo lloraba la alegría. Era... Era el sueño, ¿verdad? Esa sensación después de ganar... No la sentí más. ¿Nunca más? Ni con la Champions. No, ni con la Champions. Ni con el City después de 40 años, nada. ¿Eso es porque fue la primera o porque fue Boca? Ah, porque fue Boca. Esa sensación de llorar la alegría, no la tenés. Ni cuando nacieron mis hijas, decís, wow, vos te sentís contento, pero no lloraba la alegría. Esa sensación solamente la tuve cuando gané la Libertadores y cuando gané la Copa del Mundo en Japón. Y cuando Bianchi, porque me di cuenta que te acordás mucho de cuando Bianchi te dijo debutás hoy. ¿Cómo fue? Y estaba un boludo en el... ¿Fuiste al baño y él te sigue? Fui al baño, a mi chica, viste que estaban... Ese pelado con el miedo que te inspiraba, ¿no? Y sí, viste lo que era. Que ya era, recuerdo. Ya ahora, te da miedo igual. Ya era Bianchi. Entonces, voy al baño, él me sigue atrás, entonces estoy haciendo pis, se pone al lado así. Y yo miraba para... me hacía boludo. Viste, tenía... era chico y él ya era Bianchi. Entonces, no le clavaba la mirada, viste, como que le escapaba. Entonces me dice, mirá que juegaba vos, ¿eh? Puc, hizo. Dejé de mirar. Te cortó. Ahí nomás. Me cortó ahí nomás. Y nada, era jugar en boca, un sueño. Se me dieron muchas cosas en la cabeza. Pero miles, miles, miles. Hicía muy especial, porque era el Día de la Madre. Pusieron el nombre de mi madre... ¿En la camiseta? Sí, pero pusieron el nombre de Fabiana. Ah. Y no de Adriana, que era la que... Entonces era como muy, viste... Me acuerdo el día que llegué a casa también, mi vieja enojada. Porque no pusieron Adriana, pusieron Fabiana. Pero la puta madre, vos decías. Pero ¿cómo puede ser? Siempre preciente. Siempre preciente. Siempre preciente. Llevo a casa y estaban todos durmiendo. Mi viejo durmiendo, mi vieja durmiendo. Perdimos un acero. Ese fue... Sí, pero como te acompañó eso. Sí, de verdad. Un tipo que tuvo que hacerse cargo de todo. Yo venía, viste, contento con la camiseta nueva. Viste, la que debuté, todo. O sea, metete la sabadón. ¿Y ya hasta ahí vivían de voto, ya? ¿Ya te había... vos que había... No, 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 todavía no. ¿Cuando debuté te hubo bien de voto? No, no, me mudé al fuerte yo. Tuve el quilombo de que no podíamos pagar la luz. ¿Te acuerdas que tuve el quilombo con Chacho Tesone? Sí. Volvemos al barrio. Y ahí tuve un tiempo en el barrio que ahí debuto. Y a los cinco o seis meses me voy. ¿Vos tuviste eso que te percibió de alguna manera? Que siempre tuviste que hacerte cargo de todo. O sea, vas a Fuerte Apache y esa sensación de que, bueno, viste, represento el barrio de alguna manera porque he salido acá. Llegué a Boca y tengo que aparecer en todas las fotos, en todas las campañas que hace el club, en tengo que responder a lo que soy, en la selección. ¿Siempre como esa presión de hacerse cargo de un montón de cosas? ¿Tuviste? No, lo tomo más como que uno se lo ha ganado. Yo creo que la gente hoy te demuestra eso porque lo he ganado y me tiene mucho aprecio. Pero no tengo esa presión extra del club o de la gente o de representar. Yo creo que, como dije siempre, creo que soy un gran... Yo creo que los chicos cuando me dicen, no, soy un gran ejemplo para los chicos, no, yo no soy ejemplo para los chicos. Sí, soy un gran... ¿cómo se dice? ¿Luchador? Un referente. Un referente de lo que los chicos pueden seguir, un gran... Ejemplo para mí siempre fue mi viejo, ¿viste? Yo creo que los viejos son los ejemplos de uno. ¿Por qué tú eres? Son los que te marcan el camino de la vida. Son los que te guían, decís, vos tenés que ir por este camino. A mí mi viejo me agarrá y siempre la cuento, la de mi tío. Era el hermano de él y nosotros llegábamos de jugar. Y el hermano de él estaba tirado, drogado y me decía, ¿vos querés estar como él? O me hacés caso a mí o terminás como él. Eso te decía segundo. Me decía segundo y estaba el hermano tirado ahí. Y él me agarraba la mano y me subía para arriba. Entonces te ponía, ¿viste? Te indicaba el camino. Entonces yo creo que los padres, hoy por hoy, son el ejemplo de sus hijos. No el ídolo. El ídolo es ser humano, se equivoca. Yo soy ejemplo de mis hijas, no soy ejemplo de una multitud. Y bastante cortito te tiene. ¿Entendés? Sí, me tienen cagando. Carlitos, recién hablábamos con Gastón y con los muchachos de que el 14 de marzo hay un partido un poquito importante que es un bocarrito. El bocarrito está comiendo unas papas fritas, se le están enfriando las papas fritas. Tiene que ir a comer. Y te está poniendo cara... Ya le quería meter presión del 14 de marzo. No, 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 le quiero decir. Una cara parecida a la que le vi un día en un programa de televisión. Que dijo, ahí no. No, no, ahí no. Ahí no, dijo. Habría que repetir todo lo que dijiste de ella ahora. Con ella presente. No la maté yo. No, al contrario. Yo la dejé. Dijiste que maneja la casa. Muy bien. Como todas las mujeres. Como Lucía. Como vos, como Codita. Como cualquier casa que funcione. Yo te quería preguntar porque obviamente... Sabes, Carlito, que está de novio, ¿no? Carlito, lo viste en la revista. Es el novio. Es el novio de la señora Cora de Corita de Dervieri. De Corita. El verano. El novio de verano. El novio de verano. El novio de verano. Acá. El tema de verano, todo el verano. Escuchame. El novio de verano. Él, en tu época equivocada, te ha enroñado. Ha dicho, qué mal que está Carlito. Y vos, sin embargo, ahora bien. ¿Pero lo ves bien o no? Lo veo muy bien. Muy bien. Ya está en edad para tener un hijo, todo, ¿no? ¿Qué opinás, Carlito? No habría que esperar demasiado. Esta es la forma de engarte que tenés para cuando te hincha la bola. Y decirle a la gente que de arriba nada más son pintorescos, porque abajo no saben lo que son. No saben lo que son. Tienen la malla puesta. Tienen la malla puesta todo. Por eso tapamos acá adelante. Están todos con la malla puesta. No está saliendo, ¿no? No va. Estás blanco, bro. Estás blanco. Bueno, ¿qué querés? Y acá, sin trabajo. Después hace radio hasta las 8. Después hago radio de 4 a 6. De 6 a 9. ¿Qué querés que le haga? No, no. Un fichín. Una fichín. No, si vos te fue mal. Escuchame. Un fichín para tener una cama sonar. No hay que decir algo arriba, no lo interrumpimos. Pará, pará. Yo iba a vos, perdón, Martín. Perdón, perdón, Martín. Los dos se arman bien, Carlito. Vos querés, los dos se arman bien. Pero obviamente es una final y uno queda en el camino. ¿Qué es ese partido? Te marca todo el año. El objetivo es la Libertadores para los dos. Es un partido y nada más. Y después tengo otra pregunta de tu representante porque es tu amigo, Adrián Ruocco. Y a Boca le sale cero pesos traerte. Y la verdad que era difícil sacarte de China. Si le agradeciste a alguna manera particular, si le compraste un regalito. No, la primera yo creo que es una final y es el clásico rival. Es un partido donde no podés perder. No podés perder por nada del mundo. Es una final. No importa, en ese momento creo que no importa Libertadores, no importa nada. Solamente ese partido y ganar la copa esa. Después se hablará si sirvió para todo el año, no sirvió. Pero es una final y la tenés que ganar. La final para mí se gana. Y no, después la verdad, Adrián por algo es mi amigo. Es como un padre para mí. Saben que yo con Adrián no tengo nunca firme nada. Eso es increíble. Nunca firme nada. Yo con él tengo una amistad más allá de lo que es el fútbol y toda la cosa. Es como un padre para mí. Entonces, cuando le dije, no, quiero volver a Boca, me dijo, no, que ganó un año más. Después nos volvemos tranquilos, me decía. Después nos volvemos tranquilos. No, 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 me quiero volver a Boca. ¿En qué momento fue eso? Hay un momento puntual en el que voy a decir... Cuando aterrizó en China, cuando llegó a China. En ese momento. ¿Ahí fue? ¿En serio? ¿Qué fue lo que fue? Decir, no, yo acá no puedo, yo acá no puedo. Mirá, el último partido que jugamos la bombonera, Bajaflor, hay gente que estaba... Estaba Crespi, estaba el presidente, estaban todos. Yo no había firmado todavía con... Último partido en la bombonera. Yo salgo, bueno, estaba la puerta grandísima que hicieron los chinos. Y yo salgo y Bajaflor abajo el vestuario, la más grande mía. Baja y se me pone a llorar y me dice, papá, no nos vayamos. Llorando, los tres, estaba Vane, mi hija más grande y estaba yo, los tres llorando en el coso. Digo, hija, mañana más tranquilo hablamos y coso. Yo voy al vestuario y le digo, Guise, mirá que todavía no sé si me voy. La verdad, no sé, dejámelo pensar una semana, todavía no sé si me voy porque estoy partido al medio. Era la verdad. Y encima me casaba. ¿Viste? Tenía todos los quilombos juntos en la cabeza, era un quilombo en mi cabeza, me explotaba. Estaban los chinos con la camiseta para que te sacaran la foto. Era un quilombo, entonces yo sabía que se me venía un año, un año donde si no paraba me explotaba la cabeza de verdad. Entonces al otro día, más tranquilo con mi señora, la hablábamos. Y fue muy difícil tomar la decisión, a pesar de que todos hablan de la plata. Yo cuando volví, tenía el contrato de 10 millones. La verdad, volví porque quería volver a mi club, a volver a mi casa. Y cuando me fui, me fui explotado. Y esa es la verdad. Y llegaste a un país que no tiene nada que ver con nada. Con nada. Fijate el año y medio que yo tuve, el año y medio que yo tuve. Sí, tuvimos, ganamos el campeonato. Después perdimos la Libertadores. Pasa lo del Pidehan. Claro. Después pasa lo del arquero de Ñull. Sí, entonces pasan un montón de cosas. Donde un año y medio pasó. Yo tuve un año y medio en Argentina donde pasó de todo. Donde la cabeza no me daba más. Le digo al presidente, Presi, me puedo ir tres días porque la verdad que me está por disfrutar la cabeza. ¿Se acuerdan? Y todo, después que quedamos fuera de la Libertadores. Nosotros tuvimos dos meses y medio preparando, ¿te acuerdas? No sé, empezaba el campeonato. Dos meses y medio con mal de canto. En Ezeiza. No son dos meses y medio. Y yo sentía que cuando me preparé para jugar a Libertadores, estaba al 100%. Es decir, cuando yo me preparé para ganar, para jugar a Libertadores, decía, no puedo estar mejor que ahora. Estoy mejor y la voy a ganar. Y cuando, dos meses y medio preparándome para Libertadores. Después quedaba fuera. Decía. Es el fin del mundo. Si te venía abajo. Y con qué rival. Y con qué rival. Te venía abajo. Decía. Decía. ¿Cómo podemos perder esta? Esta Libertadores que era. La final con Nacional de Medellín podía ser pareja. No era cruce independiente del Valle para River ni para Boca y que ahora lo daba fuera. Pero yo creo que una final y con la camiseta de Boca, tenemos la ventaja de ganarla que perderla con Nacional. Es decir, sí que jugaban bien los colombianos. No es lo mismo. No es lo mismo jugar a la final. Entonces, fue un año y medio. Que dónde íbamos. Ustedes lo vieron. Dónde íbamos. Toda la gente encima. Salíamos. Toda la gente encima. Íbamos a comer con Vane a los restaurantes. Y la gente se levantaba y nos aplaudían. Y mi hija entraban al restaurante. Entraban así. Es decir, viví todo eso. Es decir, bueno, llené la cancha de Boca. Volví. Quería escaparme un poco y salir a comer con mi señora, con mis hijas. Y entrar a un restaurante y que te aplaudan todo. Era como muy fuerte. Pochi Chávez en Bolivia mirando. Dice que le prometió dar una vuelta a la familia. Y dice que hasta que no termine acá, no se va de la casa. Y Pochi dice, mandarle un beso. Está Pochi jugando en Bolivia, ¿no? Y mirándola hasta ahí. Escuchá, ¿y qué no me ganaste a Adrián Rocco? Porque tiene un mérito en el que vos pudiste salir de este contrato. Cero pesos. A cero pesos. Cero. Y nadie lo cree que es cero. Es cero de verdad. No es que... Que joda. Cuando viene el presidente a China y me pregunta qué querés hacer. Porque yo firmé un contrato a China y le digo, bueno, esta cláusula póngala para boca solamente. Porque uno sabía que le agarraba otra vez el coso, la locura y se volvía. Entonces, esta cláusula es solamente para boca. Viene el preci y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, me voy a pegar la vuelta, preci. Quiero volver. Y me dice, ya cuando yo me fui, quedábamos arreglados como íbamos a pagar los seis millones. Y entonces le digo, pero no. Voy a salir en cero. No quiero que boca pague nada. Y así fue. Así fue. Y yo le dije al preci, el preci no ponga la plata porque voy a salir en cero. Y la verdad que... Que fue así. Y la verdad, Adrián estuvo trabajando todo el mes. ¿Lo invitaste a comer? ¿Qué hiciste, padre? Quédate tranquilo que la... Gastón. Tampoco, tampoco. Con los tributistas, tampoco eso. ¿No? Quédate tranquilo. Cuando se quedó Adrián solo en ese departamento 32, que Carlito, Iván y la familia se habían ido, y empezaba a ver Chino por todo el lado a monitorear, a ver dónde estaban las cosas, si volvían, si volvían. ¿Cómo reaccionaste cuando el técnico y el presidente del club chino, bueno, tuvieron críticas hacia vos? Bueno, a ver, estaba bien. Estaba bien porque... Estuve siete meses de vacaciones. Entonces estaba bien, me parece que es el resultado que uno tenía que pagar por no estar a la altura. Yo sabía, eso es... La sensación que teníamos acá, cuando te veíamos entrar a la cancha, era como que te estabas preguntando, ¿qué estoy haciendo acá? Y era la verdad. Mi cara lo hice todo. Todo. La cara lo hice todo. Que decía, bueno, cuando uno sabe o tenés la sensación de que vas a tener un año que tu cabeza no da más, uno se conoce... Que lo vas a sufrir. Que lo vas a sufrir. Como yo digo, era fácil para mí quedarme. Era muy fácil para mí quedarme. Es decir, quedarme, estar tranquilo y estar en un lugar privilegiado, ¿no? Para mí porque, como te dije, yo estaba la 10, capitán, ídolo del club. ¿Qué me iban a decir si a mí me iba mal un año? O jugaba tres partidos mal, cuatro partidos mal, o no jugaba, o estaba lesionado como me lesioné el año pasado. ¿Me iban a decir? ¿Qué me iban a decir? No, no está mal TV y cosas. Pero nada más. Pasaba de eso. La verdad que uno, a pesar de... Todos hablan del contrato y todas esas cosas. Que está bien. Fue también una parte grande porque uno se fue, ¿no? Pero también está esta cosa que yo sentía. Vos nombrás cualquier jugador en tu lugar. Eso es lo que también, entre otras cosas, te hace diferente a la gran mayoría. Me digo al resto, hay excepciones, vos sos una. Vos citás el caso Ham. Digamos, que cualquier jugador evitaría mencionarlo para que alguien se acuerde lo que pasó con Ham. ¿Te pesa? No. ¿Ese es fútbol? ¿Qué le va a hacer? ¿Vos sabés que no tuviste la mala intención? Sí, a verlo, lo saludé, lo acompañé. Y ese es fútbol. Yo sé, yo puedo acostarme y apoyar la cabeza tranquilo, que no fue de mala leche, nada más. Y eso me deja tranquilo. Te puedes hacer fútbol, me puede pasar a mí. Mañana, pasado. Te puede pasar. ¿Qué le va a hacer? Me tocó hacerlo y... Perdón, mané, tienen que ir a comer, ya lo sé. ¿Qué te prepararon de comer acá en el bañado de Océ? ¿Cuál es la especialidad? No sé, pero tengo un hambre y ya tengo la boca seca. Un regalo de PC Box, que le pasas los auriculares blancos como le gusta. Te vas a afanar tus hijos ya. ¿Anoche vos derrotan el truco? ¿Anoche ganábamos? ¿De chueco con el chueco? ¿Vos con quién jugaste? ¿De seis o de cuatro? De seis. De seis. ¿Vos? El chueco y el presi. ¿De presi? ¿De pica pica con quién? Sí, un banquero, necesitabas un tipo que bancara la mesa. ¿Contra quién? ¿Con cuántos mazos? No, con uno, con uno. ¿Se liga o no se viente? Se cartea. ¿De quién jugaron? ¿Cuánto tiene? El representante Claudito de Benedetto. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Augusto. Augusto. Ah, va. El Krag. El Krag. No sé lo que es. Augusto. Augusto. No sé lo que es. ¿Tráelo a Augusto? Augusto labura dos meses y tiene vida de vacaciones, ¿no? ¿Tráelo a Augusto? Ahí, tráelo a Augusto. Quiero que venga a Augusto un segundo. Escuchame. Y un amigo a Augusto. No. ¿Pero fácil o...? ¿Fácil o...? ¿Con carta o...? El primero no ganaron 31. El primer chico. Con carta. Eso fue con carta. Después no ganaron más. ¿Y el presidente? En toda la tarde y en toda la noche. El presidente. ¿Es mentiroso? No, no. Mucho respeto, ¿viste? Al truco. Al truco. Mucho respeto. No, no, no. No le podés mentir, ¿viste? Impone respeto también hasta en el truco. Hasta en el truco. Imagínate que es lindo esto, Gastón. Recién hablabas de tus hijos o de los nenes y de lo de Carlito. A ver si llega a tomar ahí la cámara. Vamos a dejar fijo. Mirá, un nene con la camiseta de Carlito, la 32, Benicio. Se llama mirando el programa sin poder despegarse de lo que está diciendo uno que le fue un poquito bien. Yo discuto mucho acá, yo discuto mucho acá que vos. Para tenerlo de ídolo tienes que usar la camiseta de la que vos sos hincha. Si no, lo que podés tener es admiración. Lo que podés tener es reconocimiento de la categoría, jerarquía. Pero el ídolo va de la mano. Yo no entiendo a los argentinos que tienen de ídolo un brasilero, por ejemplo. Yo puedo entender que Ronaldinho es un fenómeno. Que sea tu ídolo. Me cuesta. Los ídolos son los nuestros, no los que están en contra de que te pueden hacer un gol en cualquier momento. Vení, Augusto. Vení. No sé, ¿quién es el ídolo delito? El ídolo delito, ¿quién es? El papá. El papá es el ejemplo. Vení, Augusto, vení. No se acabe. Va a parecer que estás quemado. Vení, vení. Va a parecer que estás quemado. Va a parecer que llevas una vida sacrificada. Permiso. Por favor. Es tu casa. Hacé cuenta que es tu valiario. ¿Cómo fue el partido de truco? Arevalo, ¿veniste? Mirá. Hola, Arevalo. Augusto, ¿cómo estás? Bien. ¿Te parás cuando entrabas y se saludabas? ¿Qué tal? ¿Estás todo bien? Vino Carlos Tevez, dijo buenas. Te he visto más quemado en otros enero. Y no es porque no haya sol, porque hay mucho sol. ¿Y aquí en el barrio? Escuchá. Te estás cuidando del sol, hoy en día. Sí, si hay que usar protección, la gente tiene que ser consciente de eso. El sol es peligroso. Che, muchas gracias por traer a Carlitos Salvaniari. No, a Daniel, hay que agradecerle. Escuchame una cosa. El partido de truco, dale. ¿Qué pasó? Partidazo. Intenso. Emotivo. ¿31 perdieron el primer chico? El señor. Sí, después. ¿Qué pasó? Y después lo dieron vuelta. Tuvo que pagar, tuvo que pagar. Uy, lo que hay que pagar todavía. Lo que hay que pagar todavía. Mamita. ¿Qué va a comer el señor ahora? Salados los bombones. ¿Qué va a comer? Pescado. Pescado. Estuvimos esta mañana... Sí, no le voy a darles, te lo tiré a la mierda. Alfilé de merluya. Estuvimos la mañana en la escollera. Fueron a pescar. Viendo a entrar los barcos. Te traían la comida. Bueno, Carlitos, gracias por venir. A gusto. Gracias, Augusto. Gracias como siempre. Un abrazo. ¿Qué hacemos detrás de cámara? Le diste un beso a tu mamá de nuestra parte. Obvio. Que cumpleaños. Un regalo, gracias. Este, no, no. Ya va a ser un regalo. Un regalo, estamos esperando que siga... Ahora, vino Carlitos. Subimos el rating. Nos dan más plata en el canal por el rating. Le compramos un regalo a tu vieja. Es toda una cadena que hay que hacer. No, y después de esto ya está último año de Taizé, ¿no? No, ¿por qué último? Y después de Carlos, ¿qué entra? ¿No lo dejás volver? ¿Viene Messi? Bueno, que vuelva Carlos. No sé. Que vuelva Carlos. Pero que se queda a vivir. ¿Eh? Que se queda a vivir. ¿A dónde, acá? Obvio. Ah, ¿en Mar del Plata? Y en Boca. No conocía, le dije a gusto, no conocía el... ¿El bañario? El bañario. Está lindo, viste. Muy lindo, sí, lo felicité a hacer. La verdad que es muy lindo. ¿Y a verás? Da gusto. Da gusto. No, de verdad, digo. Mirá que yo no vengo a Mar del Plata. Nunca tuve, viste, plata para venir a Mar del Plata. Y la verdad que es la primera vez que... Eh, del pibe, claro. ¿De dónde eran las vacaciones con Segundo? Santiago del Estero. Pa, pa, ya lo que era. En enero. En enero. Sin aire. Sin aire. Sin aire. Salía afuera, no había nadie. Quería jugar yo solo a la pelota. No había nadie. Estaban todos durmiendo la siesta. Todos durmiendo la siesta. Iba castigado. Todos. Sabía que estaba el Burrito Ortega en Jujuy, que hacía 10 grados más, ¿no? No, no, no. Sabía lo que era Santiago, enero. Se derretía la pelota. No, no sabía lo que era. Claro, yo jugaba con la pulpa. Solo jugaba. Solo con el Choco, los dos. Carlito dijo, dice, ya este balneario, porque ya de grande pudiste ir a Santropel, ese tipo de lugar, ¿no? Bueno, pero la comodidad que tenés, el crack es muy atento, la verdad. La verdad, Augusto es muy atento. ¿Por qué no le contás cuando lo conocimos? ¿Por qué no? Tenso. Ah, no sabía cómo lo conocimos. Buenísimo. Bueno, de verdad. Contá. Y yo en aquel entonces estaba de directivo en Boca. Y las cosas que suceden. Y estaba con el plantel. Y siempre me sentaba en la mesa con varios jugadores. En la mesa de Agustín Orión, con Pichierbe. Y respetuoso. Como Icardi cuando vino a la selección se sentó la de Messi. No, pero invitado. Invitado. Siempre. Y llegó Carlos al club. Y ese día había una reunión. Entonces no... Primera concentración. Primera concentración. Sin saber que vos fuiste una gloria del fútbol. Que no triunfó. Que no llegó. Y... Estábamos charlando. Y miro Carlos se sienta justo al lado mío. Y seguíamos hablando. Y dice, disculpame. Sí. ¿Vos quién sos? Y me presento, viste. El hijo de Ubi. Claro, el de 12. Estaba más conorado que... Es verdad. Y me dice, ¿pero vos sos directivo? Le digo, sí, Carlos. Ah, pero en boca lo único que decides es Daniel. Le dice. Como diciéndome. ¿Directivo de quién sos? No, la verdad que es bárbaro. ¿Qué? Lo pudimos solucionar ahora. Pasado 10 años. Me dejé ganar un par de partidos de truco. Bueno, Carlos. Que tengas buen año. Bueno, gracias. Gracias por venir. Gracias a ti por la paciencia. Un placer. Un beso a tus hijos. Gracias, mamá. Hay que inventar la feria. O sea, hay que inventar acá la feria de China. Hay que inventar la saga, Carlito. Acá? ¿Me temo una feria acá? ¿Un contenedor? ¿Qué voy a decir? No, no, no. Un contenedor. La ilegalidad no. La ilegalidad no, por favor, Carlos. La pagamos, la delegada. Todo legado. Están mirando a Mauricio, todo legado. Ya. No podemos. Mauricio que venía también, ¿eh? Venía. Bueno, acá vino. Primer verano acá. Hace 12 veranos, Mauricio y Ramón Díaz. Lanzó, ¿no? Pero acá lanzó Mauricio el... Antes de ser presidente de Boca. Claro, antes de ser presidente de Boca lanzó. Tal cual. Pero el primer verano de Texas Sports acá, se juntaron Ramón y... Sí, pará. La tirada afuera el otro día. No, vas a hacer, vas a hacer, cuando te retire el fútbol. Vengo al bañal de 12 con el K. Tranquilo. Porque lo ves nervioso o lo ves muy atareado. No, pero por eso... No, que ya se nos ocurrieron unas ideas bárbaras. Sí, no sabés. Jugando... Jugamos dos partidos. Legal. Dos partidos, seis horas, imagínate. Dos partidos, seis horas. No terminaba más. No terminaba más, imagínate. Lo que le ha hablado. No reparto más. Hablado. Escucha, un abrazo grande a Raúl Steinberg, que pide que hables de Olvoy. Ya hicimos la mención de que pasaste a Olvoy. Buen recuerdo. Mi querido Cholo, que se prende con la nota. Hice todo a mis inferiores. Fue un club donde uno... Mirá quién vino ahí. Hola, mamá. La noche se hizo presente. Mirá quién vino. Decíle, tú te morís. Decíle. Conmigo te morís. Conmigo te morís. ¿Qué estás hablando? ¿Quién te me da? ¿Vos? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos? Bien, tranquilo. Están los americones. ¿Vos sabés que están los americones en Mar del Plata? ¿Lo fuiste a ver? No, no sabía nada. Ah, si no sabía. De jueves a domingo, ¿dónde? En el Teatro Tronador Concerto. De jueves a domingo a las 22, 30 horas. Están todos invitados y todos nombrando a gusto. Pasan gratis. Uno de los pocos que fue a chichar. Todo por la carpa. Para siempre. Escucha, ayer pasé por tu casa. Me tiraste una bicicleta. ¡Oh, rayos! ¡Esa! Me siguen robando. Yo me río. Me sigo riendo, con el perro mudo. Yo cuando los conocí, ¿dónde están esta noche? ¿Dónde caigamos? ¿Dónde están esta noche? De ver una peatonal. Pero vos salías mucho también. Vos caías en todos lados. Yo estabas en todos lados, pero vos sabías caído. Siempre lo mismo. Y vos, Eli, sigue en México. Pero bueno. Escucha, Carlito. ¿Y el señor en China? ¿Y el más? ¿Y el señor en China? Lo que pasa es que yo te cuento la verdad. El señor es una cosa cuando está solo. Otra cosa...